Mi nombre es Mercedes, soy señora Yolanda, representamos a la Federación de Asoluciones de Empresarios de La Palma y estamos aquí entendiendo el cambio climático y las consecuencias a las que nos enfrentamos y nos parece súper importante como empresarios adherirnos y participar activamente en la próxima agenda para el mes de septiembre con La Palma Renovable. Nuestra idea es que cada vez sean más los sectores que se vayan implicando y lleguemos a conseguir la plena transición energética en la isla. Creo que es un compromiso social que tenemos que adquirir desde todos los niveles.